Que es Steven, one of one Vamos a reaccionar esta vaina que creo que es un pedazo De drillazo, ¿vale? Quiero que les echéis Un oído, dura dos minutitos seguramente Lo reaccionemos ahora como tal Y luego iremos parando, ¿vale? El chat os quiero más activos que nunca No quiero ni un reaccionada, ¿eh? Por ahora, no, ahora no es el momento Luego, vale, cuando yo te diga Bro, pon reaccionada, ahora, ese es el momento Pero ahora no Ahora quiero que opinemos de este tema Que todos deis vuestra opinión en comentarios Que sea un chat sano, alegre, bonito, ¿vale? ¿Os importa? Perfecto, cojonudo, vamos Vamos allá El beat es bomba, ¿eh? No te miento, todo lo que cuento es cierto Quiero ser algo más que esto Vale, como que entras diciendo Quiero salir de algo en lo que estoy metido Y no sé cómo salir, ¿no? No te miento Todo lo que cuento es cierto Quiero ser algo más que esto Mi futuro es algo invierto Yo sé de dónde vengo y tengo La maldad es mi pensamiento Quiero quitarme todo eso Yo no quiero caer preso Yo te estoy criando mientras hablo voy educando Digo, ¿seguirá el flow lineal? O tirará con otra Le quiero dar play Pero no de tan seguido ¿Vale? 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 El que no salga corriendo mañana estamos de luto El que no salga corriendo mañana ya estamos de luto por él, lol Lo hacemos el mal hasta me lo disfruto Y por la noche pido a Dios que me protejas de todo bruto Te queda muy bien el meter el... Este beat que él haya hecho es un genio, ¿eh? O sea, el productor de esto Tiene muy buen oído y sabe hacer muy buenas mierdas Será para ti, brody De hecho, supongo que lo pondrá por aquí, ¿no? Hugo Fotos Supongo que será filmmaker Producer Sunday Panic Es un fucking jefe Joder Pues voy a hacer una cosa que me apetece No tenía pensado hacerlo porque sí que he ido parando un poco ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Amigos! ¡Qué bomba este hombre! ¡Bravo! ¡Lo que toca, toca! ¡No, no, no, no! Buen tema de hobby, ¿eh? Apúntatelo Cuando toca, toca Creo que se llama God God Eh... Anthony Witten Perdona Eh... ¿Cómo puedo ser mod? Puedo ser mod de una manera muy sencilla Enviándome un MD diciendo ¿Cuánto tiempo llevas viendo las vainas de mi reacción? Esas movidas Y lo más importante es centrar el monitor Ahí Vale Eh... Vamos a verlo otra vez, vale, un poquito Porque la verdad es que me ha creado curiosidad de cómo ha metido el flow en el estreno Es muy bomba, ¿eh? Y se hará obviamente por la Prime Si quieres enviar cualquier cosita a cualquier link, ya sabes, brody Jorge, tú eres moderador ya, no insistas ¿Eh? Te quiero, cabrón ¿No te quiero, cabrón? No te quiero, cabrón Si, 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 si... ¡Suscríbete al canal! Esto es guapetón, ¿eh? ¡Qué marano! Ya me he montado para agradecer a la sub Pero aquí está guapa, hermano, tú sabes Aquí no la hacemos de ninguna manera Por cierto, ese hombre se ha gastado no sé cuánto valdrá la sub ahora Pero Cualquier cosita que quieras enviar Apúntatela, ¿eh? Bueno, no, me la apunto yo Envíala por el chat, ¿vale? Un besito A mí sí puedo reaccionar el tema de mi compa Es que no, no pasa, ¿qué pasa aquí? Con del álbum de Easy mañana Mi futuro es algo intierto Yo sé de dónde vengo y tengo La maldad es mi pensamiento Quiero quitarme todo eso Yo no quiero caer preso Tete, ¿pero cómo puedes hacerte esto? ¿Sabes lo que te digo? Yo te estoy... Es que esa barra es GOZ Yo te estoy criando Pero cuando hablo, cuando escuchas mi música Yo te educo, brody O sea, escúchala más ¡Uf! Salen del bando Si no es pa' atrecar un banco Este cambio de flow también me parece GOZ Policía y el pasaco Que se toca correr Pues nos vamos a esconder Aquí nadie sabe nada Si saco de mí Pues nos tocan de a tien Eso es lo que toca Y mana Que me vas a matar Pues ven a resolver Que aquí no somos de nada Si te pillo Te mando pa' la cama Está acostado No vale pa' nada Pa' nada Mmm Mmm Yeah Su moña se le pasaba al guardia de turno Pa' poder entrar al parque Y lo sacamos en un segundo No sacamos cristales roto Puertas rotas en un minuto El que no salga corriendo Mañana estamos de luto Mmm Cuando hacemos el mal hasta me lo disfruto Y por la noche pido a Dios Que me proteja de estos brutos Mmm 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 Yeah Ay Ay Ahora tendríamos que meter un otein En plan grrpau Pero un grrp No ¿Cómo sería otein hermano? Sería Es que lo puedo poner esa voz ahora por la garganta Pero sería un grrp ¿Sabes? Ja ja Un grrpau God 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 work